hola y bienvenidos una vez más a la física de los libros yo soy melina y en esta ocasión les traigo el por qué me alejé de youtube como si fuera muy importante no pero hay varias razones que fueron importantes por las que dejé un poco desatendido el canal pero ya estamos de regreso de felicidad primera después de 24 horas leyendo que organicé junto a cassandra de books with cassandra no en todos los ojos porque mis lentes habían sufrido un accidente y esa 24 horas lo hice sin lentes entonces entre eso y entre tratar de evitar sin lentes estar en clases sin lentes estar en juntas sin lentes era como no gracias ya no puedo de plano tuve que dejar de leer un buen rato al menos en en físico en formato físico porque era demasiada la luz para mis ojos yo creo que soy fotosensible y después lo que hice fue recurrir a sé que es peor no me regañen pero en lo que llegaban los lentes porque ya tengo lentes y esa es otra razón para regresar porque ya puedo editar y ya puedo estar más tranquila y puedo ponerme los lentes y no me canso me cansaba mucho la vista recurría al kindle y lo ponía en el con el brillo más bajo aunque fuera de día el brillo más bajo y podía leer un poquito pero de verdad muy poquito no podía estar leyendo por mucho tiempo me molestaba bastante yo no sé ustedes pero a mí me causa me causa gran malestar la combinación de luz artificial con luz natural sobre todo cuando está así como nubladito hoy está nubladito y pues más si estoy en la computadora o si estoy leyendo si estoy leyendo ya ven que luego hay libros que reflejan más que otros pues no pues me tuve que esperar hasta que llegaron los nuevos lentes lentes que el doctorado patrocina de quark muy atentamente esperando a ver los nuevos lentes cuando él ya los ha visto y les ha echado el ojo para ver cómo saben pero si tenemos nuevos lentes y bueno ahorita no necesito para estarles hablando pero si los necesito para estar leyendo para estar editando y todo los debo de tener todo el día pero no me gusta cómo reflejan las luces hasta cuartes suspira no no suspira descubrió la pelota el fin de semana pasado y es como el hombre cuando descubre la rueda yo creo su mundo su mundo cambió o sea su mundo empezó a girar de forma distinta también porque me empecé a dedicar bastante al proyecto que tengo en instagram que está en arroba book guión bajo in con doble n guión bajo tri estoy vendiendo parte de mis libros como se dan cuenta que atrás ya no tengo los libreros no me estoy haciendo de todos mis libros no no si dije ok tengo proyecto en la mente y de aquí a que consiga quien me financie o de aquí a que consiga fondos para llevarlos a cabo me voy a tardar un buen que tengo yo que pueda prescindir de ello y que me ayuda a lograr esto entonces una vez más los libros vienen a salvarme y empecé a vender mis libros ahí están se venden para toda la república mexicana algunos están que parecen nuevos unos que ya se fueron esos y estaban nuevos 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 pero ya dije no no los voy a leer y hay otros que sí me duele mucho despegarme de ellos pero creo que el fin en este caso el fin justifica los medios y es como el pequeño esfuerzo que yo puedo poner de mi parte para que esto funcione las cosas se han ido atrasando en el proyecto cosas que no dependen de mí como que me contesten correos que quede el diseño del proyecto que quede el plan de trabajo y algunas otras cuestiones de mi parte creo que voy a buen ritmo y si se ha atrasado un poquito pero tampoco es algo gigante y no se va a acabar el mundo por eso así es que si les interesa apoyar al proyecto o alguna vez viendo algún libro en mi estantería y dijeron este libro se ve muy bueno probablemente esté todavía a la venta en esa cuenta de instagram que les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripciones para que vayan a ver vayan a echarle un ojo a ver si se animan de verdad a todas las personas que ya hicieron alguna compra a través de la página o que han estado poniendo en sus stories compartiendo o simplemente han tratado de difundir eso muchas gracias no saben cuánto se los agradezco y son parte de este proyecto aunque todavía no sepan que creo que lo sabe una dos tres cuatro personas cuatro personas quizás cinco son menos de las que podría contar con los dedos de la mano me emociona mucho una parte por la que decidí donar mis libros fue porque dije ok a mí ese libro me ayudó mucho cuando me sentía así o ese libro me divirtió mucho cuando no sé quería distraerme o cuando estuve no sé en tal situación me sentí súper identificada con este otro no entonces me duele mucho que los libros se queden quietos a mí a mí en lo personal o sea así es como guau me encantan las librerías me encantan las bibliotecas me encanta tener mis propios libros pero si yo puedo darle otra oportunidad a esos libros y que alguien más los encuentre y diga guau me cambiaron el día o me hicieron el día me pusieron a pensar eso está muy bien y eso es lo que está pasando ahorita con el proyecto de la venta de libros que es la parte inicial del proyecto que está arrancando a través de esa página y como una rampita que va creciendo de proyecto de la física de los libros por el momento sólo les voy a dar el nombre que para todos los que ya siguen esa cuenta de instagram ya saben el nombre del proyecto así es que vayan y síganos por favor y consigan nos me refiero a cual que a mí porque somos los únicos el nombre de este proyecto va a ser el momentum de los libros por la física de los libros momentum o momento en física es una forma en la que se puede expresar la segunda ley de newton como la primera derivada temporal del momento eso es igual a la fuerza y el momentum se conserva bueno hay condiciones en las que no recuerden que hay choques elásticos pero generalmente consideramos problemas en donde decimos así como la vaca es esférica problemas donde podemos decir ok el momento se conserva no elegí momentum y no momento porque de momento no sonaba tan físico y quería que persistiera esa parte de esto viene de la física y que está conectado al canal de la física de los libros en algún momento si llegan a decirle momentum entonces creo que es más fácil de entender esa cuestión y próximamente tendremos el logo porque si lo va a tener tanto el proyecto como no el canal en sí porque tendremos varias cosillas para seguir con este proyecto la verdad si me tuve que armar de valor varias personas me dijeron oye en vez de vender tus libros crea de un pecho o muchas personas antes de esto me decían crea de el pecho y yo digo no 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 pero ahorita la verdad si dije es necesario porque son gastos con los que no puedo correr yo sola y estoy consciente de la situación económica actual y youtube pues no evidentemente soy un canal súper mega chiquito y no no nos da nada no puedo invertir de youtube en eso porque youtube no me da nada más adelante cuando les cuente que no falta mucho cuál es el siguiente paso de este proyecto se darán cuenta el por qué si es necesario que haya donaciones al final del día van a ser eso van a ser donaciones para que el proyecto pueda seguir y donaciones en especie pero bueno para eso todavía falta bastante solo quería decirles por qué había estado un poco lejos de youtube la verdad dice yo sé que es muy así se extraña grabar o los extrañé o eso puedo decirles que sí si se extraña saber que les estoy hablando y decirles hola si se extraña el grito del comienzo y se extraña el debate no porque aunque no se arme el debate en los comentarios muchas veces las personas me comentan ya sea en el instagram algunas me comentan en twitter en algunas otras me siguen en goodreads y en algún momento hay interacciones de no este libro o qué te pareció o si me lo recomiendas eso sí se extraña tampoco me alejé demasiado de todo lo que son los libros porque estuve más activa en en instagram que soy bookstagrammer ahí aunque si me la pasé más en la página de los libros en la de book-in-tri para ver y reunir fondos para el inicio de este proyecto que próximamente les platicaré que estén muy al pendiente hay procesos que no dependen solamente de mí hay procesos que para que se den inicio si dependen de mí pero también dependen de en qué momento puedo yo decir ok ahora tengo este poquito de dinero y lo puedo invertir saben entonces no es algo que vaya a quedar listo de aquí a mañana pero definitivamente hay un proyecto en puerta y me da mucha 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 felicidad así es que los que han adquirido nuevos libros bueno los libros que son de segunda mano que han sido libros de mi librero muchas gracias estoy muy feliz de que esos libros estén con ustedes que apenas van llegando porque esto tiene 15 días 20 días y mucho muchos van en camino y espero que los disfruten tanto como yo los disfrute en su momento o incluso más y aunque no lo crean que no aunque ahorita no se den cuenta de su participación son pilares fundamentales para que este proyecto pueda seguir andando de hecho y recibió un correo que era como de ah pensé que nunca lo iba a recibir pero bueno eso lo dejo para la siguiente pasión también estoy reubicando todo en el cuarto por la misma cuestión de la luz y mis ojitos y que ya hay menos libros en el cuarto pero bueno hasta aquí el informe inspector por aquí queda al mando espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya intrigado un poco lo del proyecto espero que estén muy bien espero que estén leyendo algo cool y si nos vemos en un siguiente vídeo que estén bien bye bye